Juan Carlos Lázaro recorrió de rodillas los más de 500 metros que separan la calzada Fray Antonio de San Miguel y el santuario de Guadalupe, dedicado a la Virgen para agradecer la vida de su hijo. El penitente cumple su promesa porque gracias a la intervención de la Virgen Morena, su esposa pudo vencer la infertilidad y dar a luz a su primer hijo, a quien bautizó como Tadeo. Dentro de los actos de fe desplegados en las fiestas guadalupanas sobresalen debido al sacrificio que requieren su realización, las tradicionales mandas de llegar de rodillas hasta el santuario de Guadalupe en Morelia. Esta penitencia significa un gran reto para quienes recorren el suelo empedrado que flagela al por mayor las rodillas de los creyentes como María de Lourdes Esquivel, quien ruega a la morenita del Tepeyac justicia para sus hermanos que fueron detenidos por su presunta participación en un delito de secuestro. Pues yo le vengo a pedir a la Virgen por mis hermanos que están encerrados en la cárcel y justamente yo sí quiero pedir a las autoridades que nos ayuden porque los acusan por secuestro ellos no fueron. Sobre estas acciones de fe el sacerdote Jorge Aguilar Padilla no coincide con estas demostraciones un tanto inhumanas, aún así se dijo respetuoso de la libertad religiosa de los creyentes. Todos tienen que respetar la espiritualidad, la devoción y las manifestaciones. Quizá hay que corregir un poquito las manifestaciones cuando son de mucho sacrificio, que son a veces un poquito ya inhumanas. Si la Virgen no actuara no vendría la gente, pero viene porque siente algo en su corazón. Los representantes de la iglesia católica estiman que en la semana de celebración guadalupana al Santuario de Guadalupe de Morelia llegan entre 150 a 200 mil feligreses. La música, los rosarios y las vestimentas tradicionales hieran de colorido y folclor. Esta sede de devoción de la Virgen Morena, Miguel García Tinoco.